Arrancamos con pasión por las motos, el único programa de televisión dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. En el programa de hoy te mostraremos imágenes de la tercera fecha del campeonato nacional de trial. Además te diremos cómo una motocicleta puede solucionar todos tus problemas y te mostraremos quiénes fueron los ganadores de la segunda fecha del campeonato Fon Enduro en Cobán. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos. Así es que arrancamos. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde la agencia de Jauge ubicada en la zona 5, en donde todas las motocicletas cuentan con el respaldo de Cofiño Estad. Encendemos los motores de este programa con imágenes de la tercera fecha del campeonato nacional de mototrial, el cual se llevó a cabo el pasado sábado 15 de mayo, en donde estos increíbles pilotos sin duda alguna lo dieron todo en la pista. Acompáñame a verlos. Este sábado se llevó a cabo la tercera fecha del campeonato nacional de mototrial en la finca La Isla, ubicada en Fraijanes, donde los pilotos se hicieron presentes con mucho entusiasmo y emoción, ya que les esperaban grandes retos a las diferentes zonas preparadas. Así que a su llegada fueron recibidos con todos los protocolos de bioseguridad, y asimismo un área de desinfección para las motocicletas, las que al finalizar les colocaron una calcomanía de la Federación Nacional de Motociclismo Guatemalteco, para luego dejar sus motocicletas en el corral en lo que iniciaban la competencia. Luego les dieron unas palabras de bienvenida y así, minutos después, entonaron el hermoso himno nacional de Guatemala. Seguido de esto, les dieron algunas recomendaciones e instrucciones que debían seguir, recordándoles que serían ocho zonas en las que serían desafiados a demostrar sus mejores habilidades. Los primeros en ingresar a las zonas fueron los pilotos de la categoría infantil, quienes la pasaron muy bien. Luego fue el turno de la categoría de veteranos, quienes se enfrentaron a un espacio con un nivel de dificultad bastante alto, ya que fue un terreno con bastante tierra suelta y espacios muy inclinados, provocando su desliz y algunas caídas, tanto en esta categoría como en las categorías TR3, TR2 y TR1, donde en su mayoría de los pilotos se vieron altamente desafiados en su participación. Veamos estas imágenes de algunas de las caídas en esta tercera fecha de campeonato. Cabe mencionar que únicamente tenían un minuto y medio para dominar cada uno de los espacios, así que debían sacar a flote sus mejores maniobras. Al culminar con las zonas, se dispusieron a realizar el acto de premiación, donde cabe mencionar que fueron llamados al frente aquellos pilotos que compartieron su motocicleta con alguien más, resaltando ese compañerismo entre pilotos. Así que con mucha emoción, fueron entregados los respectivos reconocimientos y medallas a los pilotos de las diferentes categorías, felicitándolos por su esfuerzo y dedicación en su participación. Hola, hoy estuvimos compitiendo en una competencia muy chilera, me gustó, gané segundo, en la verdad fue muy chilero, estuve compitiendo en la categoría infantil. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Luis Arturo Palmieri, aquí estamos en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Trial en la finca La Isla, un excelente evento, felicidades a la federación, muchas gracias a los patrocinadores por el apoyo y los esperamos mañana para la cuarta fecha. Mucho gusto saludarles a todos los televidentes de Pasión por las Motos, un programa que para la federación es importante por la cobertura que le da a los eventos de motociclismo, en esta oportunidad estamos acá en Fraijanes, llevando a cabo la tercera y cuarta fecha del Campeonato 2021 de Trial, con una participación bastante buena de pilotos, y lo más importante creo para nosotros es la integración de nuevos pilotos que vienen a fortalecer el Trial de Guatemala. Así que me da mucho gusto saludarles, la hemos pasado muy bien, ya viene la premiación, ya terminaron sus recorridos cada uno de ellos en las diferentes zonas, creo que para ellos fue bastante motivante el lugar, el espacio, la dificultad, y como federación estamos muy contentos por el desarrollo del deporte del Trial. Mi nombre es Yermi Valdés, presidente de la Federación de Motociclismo, y nosotros también vivimos la pasión por las motos. Queremos saber desde dónde nos sintonizas, así que ingresa a nuestra página de Facebook, Pasión por las Motos Guatemala, reportanos tu señal y escríbenos un saludo, vamos a estarlos leyendo al aire aquí en el programa, es momento de leer los saludos que nos han hecho llegar a nuestra página de Facebook. Saludamos a Eduardo H. Mata, saludos, muy buen programa, dice. Edwin Acté dice, yo vivo la pasión por las motos acá en zona 6, Pocotales. Ricardo Fuentes nos dice, pasión por las motos, gracias por el saludo, Jea Iván Reyes también dice, excelente el programa, espectacular la travesía extrema. Saludos para Good Bellies que dice, amo pasión por las motos. Javi Javi Gómez dice, saludos amigos moteros, yo vivo la pasión por las motos desde Misco. Es momento de irnos a una breve pausa comercial, pero no le cambies porque al volver te mostraremos imágenes de lo que se vivió en la rodada a Misco Viejo de nuestros amigos del motoclub Boxer 150. Ya volvemos. Misco Viejo de nuestros amigos. Misco Viejo de nuestros amigos. Si tienes una ATV o UTV y no sabes cómo repararla, entonces te esperamos en el taller de Pasión por las Motos. Somos especialistas en ATVs y UTVs de todas las marcas, también en motocicletas de agua y de dos ruedas. Y ahora nos encontramos en una bodega mucho más grande y amplia para poder atenderte mejor. Nos encuentras en kilómetro 13.5, Carretera, El Salvador, Calle Real, Ofibodega, Milenio, Bodega número 2. También recuerda que nos puedes contactar por medio de nuestro número de teléfono, 6646-5768 o por medio de nuestro WhatsApp, 5308-0691. Asimismo, te recordamos que nos puedes contactar por medio de nuestras redes sociales como Agencia y Taller Pasión por las Motos. Hola amigos de Pasión por las Motos, hoy les quiero contar que estamos de aniversario en Motoshop BRC. Estamos celebrando 48 años de estar aquí con todos ustedes, apoyándonos mutuamente. Y quiero contarles que ahora en la compra de sus accesorios y también de repuestos, van a estar recibiendo muchos, pero muchos regalos sorpresa. Por ejemplo, tenemos en la compra de un casco 225 Pilot, del Shaft Pro 610, del Shaft Pro 545, del Shaft MX-30. Regalos sorpresas, pueden ser guantes, pueden ser mallas, portacascos y muchas otras cosas más. Como también si compras tu chumpa en la marca Alphastar de la Joe Rocket. Tenemos la Fit, la Desert Summer en promoción. Y también, por qué no, tu mochila Ornelli, la Racing que tanto te ha gustado. También tenemos la Vintage y la Adventure. Así que, ¿qué esperas para venir, consentirte y celebrar con nosotros estos 48 años en Motoshop BRC? También recuerda que puedes hacer tus compras y pedidos a través del WhatsApp o www.motoshopbrc.com. O visitar nuestras más de 40 tiendas en todo el país. Así que, ¿qué esperas? ¡Wow! Uno de los placeres de todo motociclista es salir a rodar con los amigos. Y quiero contarte que el pasado fin de semana se llevó a cabo la rodada Amisco Viejo organizada por nuestros amigos del Motoclub Boxer 150, quienes vivieron una experiencia inolvidable. Así que, vamos a verlos. El Motoclub Boxer 150 realizó su rodada el pasado fin de semana convocando a sus integrantes en la gasolinera Puma del Tecolote a partir de las 7 de la mañana para luego dirigirse a Amisco Viejo y disfrutar tanto de la carretera como de los lugares que estarían visitando. Cabe mencionar que algunos de los representantes del Grupo UMA tenían un stand y música para alegrar el ambiente mientras se hacían presentes los bikers. Así que, a la llegada de algunos bikers, les fueron entregadas unas mascarillas para prevención de algún contagio. Hola, muy buenos días compañeros. Mi nombre es Fran Sánchez, pertenecemos a Club Boxer 150 Guatemala Oficial. Hoy hacemos una rodada, la primera rodada del grupo, lo que es para rumbo a Amisco Viejo, parte de Chimaltenango. Les invitamos también a que se unan al grupo, que nos busquen en Facebook como Club Boxer 150 Oficial, para compartir más experiencias sobre nuestras motos Boxer 150 y 100. Mi nombre es Fran Sánchez y yo vivo por la pasión por las motos. ¿Qué tal amigos de Pasión por las motos? Mi nombre es Marcos Jiménez. Aquí ya estando en la Puma de Gasolinera de Tecolote, y ahí empezando nuestra rodada para ir a Amisco Viejo. Y va a ser una bonita experiencia en lo personal, para mí va a ser la primera vez que voy a andar en una rodada. Y así mismo los invito para que se unan a nuestro club, Boxer 150 GT, nos pueden buscar y pues ahí se pueden ir para que seamos más. Mi nombre es Marcos Jiménez, como lo repito, y yo vivo la pasión por las motos. Hola, hola, muy buenos días amigos de Pasión por las motos. En esta ocasión pues estamos acá acompañando a los amigos del Club Boxer 150 y motivándolos para que sigan participando en estas actividades de rodadas, donde ellos pueden ir a compartir con su club de amigos y pasarla muy bien. Y los incitamos a que sigan organizando este tipo de actividades que son muy recreativas y obviamente pues acompañados de una Boxer 150 y la cordial invitación de parte del Grupo UMA para que esto siga avanzando en el día a día. Mucho gusto, mi nombre es Asdrúel Hernández y yo vivo la pasión por las motos. Luego a las 7 y media de la mañana, encendieron sus motocicletas y emprendieron su viaje con destino a Amisco Viejo, donde por supuesto tomaron todas las medidas de protección para evitar un percance y sufrir algún daño físico, así que tomaron ruta hacia Amisco, después a la entrada del Milagro, la cual conduciría hasta Ciudad Quetzal y más adelante a San Raimundo, donde se encontraron con diferentes pueblos. Para finalmente llegar a Amisco Viejo, donde disfrutaron de hermosas vistas y realizaron algunas paradas para descansar, siendo una de estas en el puente de Río Motagua y también disfrutaron de explorar por las hermosas construcciones y ruinas del lugar, aprovechando a tomarse fotografías juntos. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Nuevamente nos encontramos en las instalaciones de Movesa, distribuidores exclusivos de la marca Benelli. Hoy me encuentro acompañada de Gustavo Carpio, quien es uno de sus representantes. ¿Cómo estás Gustavo? Bienvenido a Pasión por las Motos. Hola Sonia, es un gustazo para nosotros tenerlos nuevamente acá en nuestra preciosa sala de ventas de Movesa. En esta ocasión quiero contarle a todos nuestros clientes que ya tenemos las motocicletas Benelli en todas nuestras tiendas de Movesa. En esta ocasión te quiero presentar lo que es la increíble TRK502X. La TRK502X cuenta con un motor de dos cilindros en línea, refrigeración líquida con 47.6 caballos de fuerza, de seis velocidades, con transmisión mecánica, sistema de alimentación por inyección electrónica, la capacidad del tanque es de 20 litros, todo esto sobre un chasis multitubular ultraligero. Cuenta con freno delantero de disco semiflotante con pinza de cuatro pistones y freno trasero de disco único de un pistón. Tanto el freno delantero como trasero cuentan con sistema ABS. Trae suspensión trasera de monoshock regulable y suspensión delantera de horquilla telescópica invertida. Cuenta con aros de aleación de aluminio con rayos de hierro y sonda lambda y tablero totalmente digital. En la compra de tu motocicleta Benelli, te incluimos la mano de obra en el primer y segundo servicio y la puedes adquirir a tan solo 58 mil 100 quetzales. Cabe mencionar que esta motocicleta tiene un diseño innovador y con lo último en tecnología italiana. Recuerden amigos que la TRK 502X la pueden encontrar en las agencias de Movesa ubicadas en la sexta avenida 13-70 de la zona 9 y también en la octava calle 2-60 de la zona 9. Y recuerden amigos que Movesa tiene más de 90 agencias en todo el país. Ahora Gustavo, cuéntanos si nuestros amigos televidentes quieren información acerca de estas motocicletas, ¿a dónde se pueden comunicar? Claro que sí, todos nuestros clientes se pueden poner en contacto con nosotros mediante nuestro PBX 2462-8585. Repito, 2462-8585. También se pueden poner en contacto con nosotros mediante nuestra plataforma WhatsApp, el cual es 3759-4949. Repito, 3759-4949. También nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Motos Movesa y en Instagram como Movesa 502. Excelente Gustavo, ahora cuéntanos si nuestros amigos televidentes pues están interesados en adquirir una motocicleta, ¿cuáles son los requisitos? Claro que sí, los requisitos son simples y básicos. Únicamente necesitamos una fotografía de su VPI y su recibito de luz y automáticamente el crédito estará totalmente aprobado. Excelente amigos, ¿algo más que nos quieras agregar? Claro que sí, quiero destacar directamente que tenemos promoción de bisacuotas hasta 48 meses y adicional Sonia, algo muy importante, comentarle a todos nuestros clientes que en Movesa tenemos lo que son talleres autorizados para sus motocicletas Benelli así como repuestos auténticos para las mismas. Bueno amigos, invitados a venir a las instalaciones de Movesa porque se está trabajando con todas las medidas de seguridad para que puedan sentirse cómodos en nuestras instalaciones. Recuerden amigos que Benelli es calidad italiana exclusiva en Guatemala. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Hoy conoceremos la historia de un usuario de las motos de trabajo de Grupo UMA. Una historia de éxito en la que tú podrías ser el próximo protagonista. Mi nombre es Marcos Jiménez, soy vendedor de preventa aquí en la ciudad capital. Tengo una motocicleta Bajax Boxer BM150, la adquirí en el 2020 en noviembre. Buenísima, la verdad no me quejo, es una motocicleta de alto desempeño por su carga, por su eficiencia en combustible y por que es aguantadora. Es más que todo eso, por eso la elegí, la uso para mi trabajo de hacer la ruta cada día. Hay rutas largas, rutas cortas, pero en la ruta larga es donde más la utilizo. Es de tres galones y medio. Hace 135 kilómetros por galón en promedio cuando va cargado, cuando va con un pasajero o cuando voy solo yo manejando. Ah, me ha ofensivo mucho porque ya no gasto mucho en combustible versus con otras marcas, porque he tenido también motos de otras marcas que la verdad sí, es elevado el costo de combustible en promedio por galón. Ah, le he hecho cada semana. A veces es un poco más corto por el trayecto que utilizo o donde voy recorriendo. La verdad es muy buena la moto. Casi que sí se siente, pero muy poco que va a pesar y se desarrolla muy bien la moto cuando va a cargar. Ah, en peso sería como de 100 libras más, casi las 100 libras. La verdad no me quejo, sí, la suspensión de doble resorte hace un buen trabajo. Cuando va cargada y se siente cómodo también, al igual cuando voy en caminos así de terracería, igual. Se siente cómoda, no desbalancea, no falla. Y en la ciudad está nítido, bien, bien. Que tiene la tecnología exhaustive, que es decir, ese sistema que cuando uno va en bajas revoluciones tiene buen torque y se desplaza muy bien. La iluminación de la moto es buenísima. De noche, por el faro que tiene, alumbra re bien, tanto en la ciudad como en la carretera. Lo he experimentado muy bien. En alta, no me quejo, tiene gran amplitud. Y en baja igual, o sea, alumbra nítido. O sea, puede uno ver bien lo que va al frente del camino. El beneficio que me ha dado, pues, cuando ya me voy quedando sin cargar mi teléfono móvil, es de que al nomás conectarlo ya me empieza a cargar. Es rápido y sí completa el trabajo. Cuando ya está cargado el teléfono, ya puedo descontarlo libremente. Y el taponcito que tiene, me gusta mucho porque lo protege de la lluvia. Ah, me carga en tres horas, si se lo llevo conectado completamente. Es un muy buen motor, tiene buen arranque, desarrolla muy bien. Y lo que más me gusta del motor es de que no tiene mucho consumo de aceite. Y es muy favorable en los repuestos. El taller es muy bueno. Me ha tratado muy bien. La verdad que sí me ha dejado la moto re bien. No tengo ninguna queja. Y en los repuestos, igual. O sea, hay unas cositas que hay que cambiar, ¿verdad? Pero por lo general, sí, están bien. Yo recomendaría a la moto Boxer 150, a todos aquellos que necesitan una moto para trabajar, que sea robusta, que necesiten una moto para trayectos largos, que necesitan fuerza para llevar cargas. Me ha servido de mucho porque a veces deja la llave uno prendida, el switch conectado y se puede gastar la batería, la energía de la batería. Entonces, en eso sí me ha servido de mucho. Los frenos de tambor sí responden. En mi caso, una vez, yo iba aquí en la ciudad, por la 20 calle, y pues ahí se hace mucho tráfico. Y que ese carro se me metió y tuve que frenar de repente. Y sí respondieron los frenos. En las curvas se estable la moto y en la recta, como es de cinco velocidades, vuela. Y cuando voy en cuesta, con un pasajero, no desmaya, sino que todo al contrario, desarrolla su potencia y vamos para arriba y llegamos bien. Y sí no cansa la mayoría del tiempo. Sí hay que hacer paradas, ¿verdad? Como todos viajes, sí hay que hacer paradas, pero el sillón es bien cómodo y la mayoría del viaje que hicimos a Misco Viejo, sí me sentí bien cómodo. La moto boxer, 150 y también así son motos de trabajo. Si yo quisiera cambiar mi moto boxer, la haría por una boxer más reciente, porque la boxer, muy buena moto. Es de bajo costo, tanto en los repuestos como en combustible y otras las cosas que es aguantadora. Por eso no la cambiaría. Y de verdad no la cambio. En el encendido eléctrico de la boxer, BMW 150, la verdad es muy bueno, nunca falla. Enciende bien, bien. A veces el carburador esté bien afinado y todo. Cumple su función el encendido eléctrico. Ahora con el de patada también. Sí, he tenido que usar el encendido de patada cuando la moto sí está muy fría. Eso es lo único. Pero cuando estaba en climas, muy fríos. Yo recomiendo la moto boxer BM 150 porque realmente es una moto de trabajo. Es muy eficiente, muy buena para echarle carga. Pues mi experiencia con las motos boxer es que la primera que compré es una BM 100. Yo tengo dos motos. La BM 100 me aceleró muy buena. Es la que yo quiero. Es la que le tengo sentimiento. Es una chulada de moto. No me ha dejado tirado en el camino. Ha sido muy agradecida la moto. Es 2018. Acabada en un enero de 2018 la compré. Y no tengo que quejarme. Es una moto muy buena. La tengo guardada. Y esa no la vendo. Porque me ha sacado de apuros. No me ha dejado tirado. El combustible de esa es mucho más rendidora. Hasta 650 en adelante de kilómetros por galón. Y además porque como a mí me gusta el color azul. La compré azul. Y la compramos también con una de acá de las vendedoras del grupo BOMA. Y pues créanme que para mí ha sido una moto fiel, confiable. Y no me ha decepcionado la marca. La Boxer para mí es muy buena. Y tengo la otra. La 150 es blanquita. Y obviamente como es un motor más grande. Ya la puedo utilizar como para viajes más largos. Pero es una chulada. La Boxer es muy buena. La moto principalmente la azulita. Le tengo mucho cariño. Porque yo tenía una moto antes. Que solo me sacaba dinero y dinero. Solo gastar en la misma. Y mejor la vendí. Cuando le dije a mi hermano. Compramos una moto. Ayúdame a comprar una moto. Basta, me dijo. Compramosla con bisacotas. Ok. Vamos a la agencia. Y fuimos a la agencia de Omar Roosevelt. Nos atendieron bien. Y pues vi las motos. Y estamos entre una Discovery y una Boxer. Pero la vendedora de aquel entonces no recomendó la Boxer. Va, comprémosla porque habíamos visto la ficha técnica y nos pareció. Tenemos también otra, una tercera que es de otra marca. Similar a la Boxer. Y pues tiene más torque la Boxer que la tercera. Compremos esa y nos dijo a mi hermano, va, compremos y ahí le entramos. Y ahí está. Está casi nueva. Les cuento. Está casi nueva la moto. Cuando yo la llevo, recientemente la llevé al taller de Zona Nueva, el jefe del taller me dijo, sí, la tiene bonita, el motor está pero líquido. Los servicios de mis motos las hago en la agencia. Nunca fuera. Eso sí lo tengo 100% seguro. Que me sale mejor hacerlo en la agencia que con un mecánico particular. He tenido la experiencia muy buena con la agencia. Por eso no la llevo a otro lugar más que solo la agencia. De verdad. Me han quedado muy bien. ¿Y qué te ha servido? Pues que la experiencia sea mejor aún con la moto. En el servicio post-venta, pues me han quedado muy bien. La verdad, en el taller de Zona Nueva. Ahí me han tratado re bien. Que quieran mucho a su moto. Ya que aparte que es un machete como le decimos aquí en Guatemala. Una herramienta de trabajo. Pues es un medio de transporte en el cual se pueden vivir aventuras. Hay a veces memorias de momentos, de muchas cosas. Y también nos sirve para salir adelante en nuestro día de vivir en el trabajo. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestro perfil de Instagram. Estamos como arroba pasión por las motos. Ahí tenemos mucho material exclusivo para ti que estoy segura te puede interesar. Y nuestros patrocinadores tienen mensajes importantes para todos ustedes. Llega a donde quieras. Con tu vento Rocketman 250. Con 15 mil kilómetros o 15 meses de garantía. Llévatela en cuotas desde 537 quetzales mensuales. Ven a BRC y acelera la compra de tu moto. BRC, motocicletas, repuestos y mucho más. Compra en línea y motoshopbrc.com. Facebook y en las más de 40 mototiendas en todo el país. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 salir primeros recorta poquito a poquito el tiempo en nuestros trayectos. Y es que un atasco a primera hora de la mañana puede amargarte el día, pero si vas en moto esto no es un problema. Punto para la moto. Lo importante no es el destino, sino el camino. Normalmente cuando nos vamos de viaje en un vehículo con más de dos ruedas, estamos deseando llegar al destino para empezar a disfrutar. Si el viaje lo realizas en moto, el trayecto pasa de ser un medio a ser el fin en sí mismo. Esto es porque en moto disfrutas de cada curva, de cada parada y hasta de cada atasco. Es lo que hace que un viaje sea importante desde que sales de casa hasta que vuelves. Es un medio de transporte anticontagios. En los tiempos que corren hoy en día, esto es un punto muy a favor para las dos ruedas. La moto se ha convertido en uno de los medios de transporte más seguros a nivel pandémico sanitario. Un medio de transporte individual en el que mantienes la distancia de seguridad más que de sobra con el resto del mundo. Y como toda medida de seguridad que podamos mantener ante esta situación, es poca. Felicidad absoluta. Sí, porque aunque no te gusten las motos y las compres por todos los motivos descritos, en cuanto sientes en tu propia piel la indescriptible sensación de ir en moto, te conviertes instantáneamente en una persona feliz. Esto es algo que solo los que vivimos sobre dos ruedas podemos llegar a entender. Y es que aunque pasemos frío, calor y luchemos contra el viento o la lluvia, cuando llegamos a nuestro destino por muy cansados que estemos, la sonrisa que tenemos en nuestra cara, no nos la quita nadie. Quiero contarte que ya tenemos la edición del periódico Pasión por las Motos, tanto impreso como digital. Si tú quieres recibirlo a tu correo electrónico, debes enviarnos la palabra suscripción al correo info arroba pasión por las motos punto com punto gt. Sí, la palabra suscripción al correo info arroba pasión por las motos punto com punto gt y te lo estaremos enviando y no solamente eso, sino también te estaremos enviando cupones de descuento, información de eventos y noticias de las cuales debes estar enterado. Es momento de irnos a una breve pausa comercial, pero no le cambies porque al regresar tendremos imágenes de la segunda fecha del campeonato con enduro en Cobán y ACMG 2021. Ya volvemos. Julio Portillo es un estilista con más de 10 años de experiencia en cortes de cabello para dama y caballero, colorista certificado y sin duda alguna utiliza los mejores productos en el mercado. Haz tu cita al 5272 5029 con Julio Portillo, el estilista de las estrellas. Te esperamos en pasión por las motos. Tenemos venta de ATVs y UTVs nuevos y usados en todas las marcas. Y ahora nuestra agencia se encuentra en una bodega más amplia para poder atenderte mejor. Te recordamos que estamos ubicados en kilómetro 13.5 carretera El Salvador, calle Real of y bodega Milenio, bodega número 2. También nos puedes contactar por medio de nuestro número de teléfono 6646 5768 o bien por medio de nuestro WhatsApp 53080691. También te recuerdo que nos puedes encontrar por medio de nuestro Facebook como agencia y taller Pasión por las Motos. 4 Cosas Interesantes de las Motos Sport Touring. Aquí en unos tips. 1. Frenos en motos de turismo deportivo. Los frenos que estamos viendo son de una Yamaha FJ09 900 de 3 cilindros Sport Touring. ¿Has notado que los frenos de las supermotos no son de una sola pieza? Es decir, tienen diferentes piezas y en algunos casos tienen estos orificios. ¿Te has puesto a pensar por qué es esto? Pues hoy te compartimos los secretos. Los frenos de disco funcionan con fricción, es decir, tienen pastillas que hacen fricción contra el disco principal y así es como funcionan los frenos. Al haber fricción, indudablemente hay cambios de temperatura. Si el disco fuera de una sola pieza, estos cambios de temperatura pondrían en peligro el desempeño de los frenos, provocando fallas en el peor momento posible, es decir, cuando estén en su máximo esfuerzo. Cada parte de los frenos está diseñado específicamente para hacer más segura la conducción para el piloto y los acompañantes. Esta parte que vemos aquí es la que está unida a la llanta. Es la que traslada la fuerza de frenado. Esta parte de aquí es la que tiene un espacio que permite que este disco ventilado se expanda y se encoja sin problema, ya que si no tuviera estos espacios y estas uniones, simplemente habría peligro. En los frenos traseros tenemos el mismo sistema, es decir, distintas piezas unidas para evitar que el cambio de temperatura y el movimiento comprometan el buen funcionamiento de los frenos. En la parte de atrás tenemos un solo disco, a diferencia de la parte de adelante que tiene dos discos. Es en este punto donde van las pastillas de disco que hacen fricción contra el disco. Estos pequeños espacios en el disco sirven para regular la temperatura, evitando que se sobrecaliente. Incluso con todas estas ventajas en el diseño de los frenos, es importante conocer la moto para evitar problemas al momento de frenar. Diseño de llantas. ¿Te has preguntado por qué es el diseño de las llantas y tiene esta forma específica? Aunque los diseños no son iguales en cada marca de llantas, todos los diseños cumplen con funciones específicas, es decir, no todas las llantas funcionan para todos los tipos de terreno. Sin embargo, en estas llantas en particular encontramos que la razón principal es que tenga la máxima adherencia incluso en lluvia. El agua circula a través de estos surcos, siendo expulsada hacia los laterales, dando la máxima adherencia posible. Bloqueos de fábrica. Este tipo de motos, aunque pueden llegar muy alto en revoluciones, traen algunos bloqueos. Esta moto en particular trae un bloqueo a las 11.500 revoluciones. Esto quiere decir que aunque puede llegar a las 13.000 revoluciones, necesitamos un aparato especial para poder liberar toda la potencia en revoluciones. Esto es recomendado solo para pilotos con experiencia. Otro bloqueo, pensando en la seguridad de los pilotos, es el límite de velocidad a 180 kilómetros por hora, aunque la moto puede llegar hasta 220 kilómetros por hora, y el bloqueo en el torque, para evitar que hagas caballito en el momento menos deseado. Las luces. En este tipo de motos, las luces no se pueden apagar por completo, solamente cuando la moto está completamente apagada. Y esto es porque quieren evitar que viajes sin luces, para que los autos puedan ver que vienes, independientemente si es de día o es de noche. El único cambio que puedes hacer es de luz baja a luz alta. Para esta moto te recomendamos uno Impulse 4T 10W40. Excelente protección en todos los tipos de conducción. Gracias a su formulación especial diseñada para motocicletas, prolonga la vida útil del motor de manera notable. El pasado 11 de mayo se llevó a cabo la premiación de la segunda fecha del campeonato con Enduro Coban 2021 en la agencia de Yamaha Flagship de la zona 9 Boulevard Liberación. Así que vamos a conocer quiénes fueron los campeones. El pasado martes fueron convocados los excelentes pilotos del campeonato Fun Enduro para llevar a cabo la premiación de su segunda fecha de competencia, la cual tuvo lugar en Coban, con una ruta increíble llena de mucha adrenalina y hermosos paisajes hasta lo más alto de los cerros. Las instalaciones de Yamaha Flagship fueron el lugar perfecto para realizar la premiación, por lo que cabe mencionar que los pilotos estuvieron acompañados de sus amigos y familiares para compartir su alegría y logro junto a ellos. Así que luego de haber sido recibidos con una cálida bienvenida, iniciaron con la gran premiación de las diferentes categorías que convitan en dicho campeonato, entregándoles los respectivos reconocimientos a los primeros 10 lugares de cada categoría, recordándoles su excelente desempeño durante su participación en esta segunda fecha. Asimismo, también se tomaron un tiempo para realizar actividades como rifas en las que muchos de los presentes fueron acreedores a una bonita playera de Yamaha. Resultado Segunda Fecha Campeonato Fun Enduro Categoría Super Expertos A Primer lugar Juan Diego Chang Segundo Diego Sarabia Tercero Thomas Bauer Categoría Super Expertos B Primer lugar Daniel Vega Segundo Diego Bauer Tercero Samuel Alvarado Categoría Super Expertos C Primer lugar Rainer Caballeros Segundo Edgar Mancilla Tercero Hans Müller Categoría Expertos A Primer lugar Brian Javier Segundo Miguel Castillo Tercero Diego Fernández Categoría Expertos B Primer lugar Juan Ramón Cifuentes Segundo Bayron Calderón Tercero Edgar Calderón Categoría Expertos C Primer lugar Nery Ocaña Segundo Johan Gellert Tercero Sergio Marroquín Categoría Pre Expertos A Primer lugar Brian Juárez Segundo Rodrigo Padilla Tercero José Recinos Categoría Pre Expertos B Primer lugar Roberto Villatoro Segundo José Ríos Tercero René Ortega Sagastume Categoría Pre Expertos C Primer lugar Billy Sacrisson Segundo Ricardo Carbonell Tercero Álvaro González Categoría Novatos A Primer lugar Edin Valentín Milán Ortiz Segundo Jorge Figueroa Tercero Enrique Sifuentes Bauer Categoría Novatos B Primer lugar Germán Carrillo Segundo William Polanco Tercero Freddy Javier Aguilar Borrallo Categoría Novatos C Primer lugar Juan Morales Segundo Walter Montenegro Tercero Gerardo Estrada Robles Categoría Master Primer lugar Juan Manuel Domínguez Segundo Luis Gerbrugger Tercero Cristian Guirola Beltranena Categoría ATV Primer lugar Martina Hurtarte Segundo Carlos Roberto Mata Vásquez Tercero Katy Vargas Categoría UTV Primer lugar Juan Ramón Ponce Cres Segundo Enio Fernando Najarro Arrasate Tercero José Najera Categoría Femenina Primer lugar Luisa Fernanda Ruano Segundo Gabriela Valdés Categoría Juvenil Primer lugar José Carrillo Reynosa Segundo Gerardo Junior Estrada González Tercero Kevin Ochoa Anoche me encuentro en la premiación ahorita en la del Funda Enduro de Cobán Realmente fue una carrera muy buena La fecha estuvo buenísima Corrí en categoría expertos en Cobán Todo muy bien, gracias a Dios obtuvimos un buen lugar Aquí en la premiación del FON Enduro Esta segunda fecha del campeonato nacional Cobán 2021 Un gran evento con mucha participación de pilotos De diferentes lugares de la República de Guatemala En un lugar natural paradisiaco Como es Alta Verapaz y Baja Verapaz Donde se tuvo un recorrido de 70 kilómetros por las montañas Y que hoy pues vienen aquí a ese lugar los grandes campeones A recoger sus trofeos Y es así como hemos premiado las diferentes categorías Empezando por los juveniles Luego pasando por motocicletas de cuatro ruedas Los novatos, pre-expertos Los expertos, los super-expertos Y la categoría máster Ya con los más grandecitos Es así como estamos muy pero muy contentos Con los resultados, con el entusiasmo Y que estamos preparándonos ya para la siguiente fecha Del FON Enduro que será en Escuintla Así que muchas gracias por la cobertura Que siempre nos da Pasión por las Motos Ya casi llegamos al final de nuestro programa Pero antes queremos que conozcas a los ganadores De la segunda fecha del campeonato ACMG 2021 Este miércoles 12 de mayo Se llevó a cabo la premiación de la segunda fecha Del campeonato ACMG Donde los pilotos fueron desafiados al máximo Para demostrar quiénes son Los mejores de su categoría Así que fueron reunidos en las hermosas instalaciones De Yamaha Flashing Shop Ubicada en la zona 9 capitalina A partir de las 6 de la tarde Para así a las 6 y media Dar inicio con la gran premiación del campeonato Por lo que comenzaron a llamar A los primeros 5 lugares de cada categoría Para entregarles sus respectivos reconocimientos Siendo una bonita medalla Para el quinto y cuarto lugar Mientras que para el tercero al primer lugar Un bonito trofeo de Yamaha También tomaron el tiempo Para realizar rifas y sorteos En los cuales muchos de los presentes Se llevaron a casa un bonito premio de Yamaha Resultado Segunda fecha campeonato ACMG Categoría 160 centímetros cúbicos libre Primer lugar Carlos Aldana Segundo George William Rolando Arana Tercero Saúl Revolorio Categoría 160 centímetros cúbicos Stock G1 Primer lugar Brian Ernesto Valdés López Segundo Wilson Zúñiga Tercero Diany Aroche Categoría 180 centímetros cúbicos libre Primer lugar Donovan Ampérez Galindo Segundo Emerson Arevalo Tercero Kevin Paz Gómez Categoría 200 centímetros cúbicos Stock G2 Primer lugar David Oliva Segundo Luis Khan Tercero Josué Barrios Categoría 160 Stock G2 Primer lugar Abraham Chávez Segundo Edgar Echeverría Tercero Douglas Aparicio Categoría 200 centímetros cúbicos Stock G1 Primer lugar Emanuel Isaac España Segundo Charlie Reynoso Lara Tercero Jonathan Marroquín Categoría 400 centímetros cúbicos Primer lugar Juan Carlos Melgar Segundo Pedro Eulogio de la Cruz Tercero Edwin Daniel Espina Categoría 300 centímetros cúbicos libre Primer lugar Walter Arana Segundo Juan Diego Chang Tercero Darian Arevalo Arau Categoría 300 centímetros cúbicos Stock Primer lugar Alexandre Dizaniel Brand Segundo Kevin Guzmán Tercero Marvin Adolfo Ramírez Categoría 200 centímetros cúbicos libre Primer lugar Cristian Blanco Cárdenas Segundo Gerson Román Tercero Bayron Enrique Aguilar Categoría 200 centímetros cúbicos Stock G3 Primer lugar William Fernando Stock Mejía Segundo Denis De León Tercero Jeffrey Vásquez Categoría 200 centímetros cúbicos Primer lugar Edwin Blanco Segundo Yader Flores Tercero Jaime Giovanni Tock Mejía Categoría 125 centímetros cúbicos libre Primer lugar Antonio Varillas Segundo Nerlin Ramírez Tercero Anthony Pozuelos Categoría 125 centímetros cúbicos stock Primer lugar Edwin Estuardo Pérez Segundo Anthony Alexander Ibáñez Tercero Eliú Zúñiga Amigos de Pasión por las Motos Les comento que en esta oportunidad Quedé en primer lugar en la categoría 400 Dando una muy buena carrera Exhortamos a todo el público a que nos sigan Lleguen al autódromo Y aquí está el primer lugar De la categoría 400 Que tal amigos de Pasión por las Motos Mi nombre es Alexander Brand El día de hoy estamos en la premiación de ACMG De la segunda fecha Corro en la carretería 300 stock Y pues nos llevamos al primer lugar Estamos viendo un ambiente muy agradable aquí Y pues le agradezco a todos mis patrocinadores Como son Lucas Oil Motorriders Yamaha ACMG Aventos Deporte de Motor Y aquí en el flagship de Yamaha Vivimos la pasión por las motos Buenas noches Mi nombre es Bayron Enrique Aguilar Corro en la categoría 200 libre Esta noche pues nos hicimos presente acá A la premiación de la segunda fecha del campeonato A recibir el trofeo de tercer lugar Pues muy contento aquí De compartir con los amigos Muy agradecido con Yamaha también Y ACMG por regalarnos esta bonita actividad Todo muy bien Muy ordenado Un ambiente agradable Aquí entre amigos y compañeros de pista Pues bueno Gracias también a Pasión por las motos Por la cobertura Y pues Yo vivo siempre Pasión por las motos Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo Y es momento de despedirnos Pero antes queremos recordarles Que estamos en línea durante toda la semana A través de nuestras redes sociales Búscanos en Facebook como Pasión por las motos Guatemala En Instagram como Pasión por las motos Y también ya nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube Recuerda que somos el único programa de televisión Dedicado al motociclismo aquí en Guatemala Te dejo un consejito de seguridad Por favor usa casco Soy Sonia Portillo Y nos vemos la próxima semana Aquí en el mismo canal Y a la misma hora Hasta la próxima ¡Gracias!